¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¿Estáis preparadas? ¡Es un juego nuevo! ¡Sí! ¡Es como un parkour! ¿Dónde estamos? Pero desaparecen las cosas así que no os quedéis quietos. ¡Ahí va! ¡Y Peppa! ¡Ay Peppa! ¡No me da el suelo con la miel minatera! ¡No me da la amarilla! ¡No me da la roja! ¡No me da la roja! ¿Qué ha dicho Bingo? ¡Mira hermanita! ¡Mira hermanita! ¡Te quito el suelo hermanita! ¡Mirad! Cuando está en rojo es que va a desaparecer el suelo. No estaba escuchando a Peppa la verdad. Peppa ¿Puedes repetir lo que has dicho? Porque no sé lo que has dicho. ¡Pero primero la verde! ¡Luego amarillo! ¡Luego naranja! ¡Luego rojo! ¡Luego desaparece! ¡Ah! Sí, sí. Eso es verdad. Eso es así. Tal cual lo ha dicho Peppa. ¿Lo has entendido? ¡No! ¡Hermanita! Pues se ha dicho que primero el suelo es azul, luego que es de color verde, luego amarillo, luego naranja, luego rojo y luego desaparece. ¡Sí! ¡Es como si fuese palomita! ¡Hay un chico aquí que está flotando en el aire y no se muere! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está haciendo trampa! ¡Ahí va! ¡Está haciendo trampa! ¿Qué hace? ¡Porque está flotando! ¡Ahí va! ¡Ya se ha ido! ¡Hala afuera! ¡Ahí va! ¡Hola Peppa! ¡Van baneado por hackers! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oye Peppa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ti se te va tan bien esto! Oye, para ser tu primera vez aquí, después se te da a ti también muy bien. ¡Es que yo soy una ser de versátil! ¡Es que como os he dicho, he estado jugando y he visto este juego y yo quería jugarlo con vosotras! ¡Menos mal que nos han dejado los portátiles, Mago Masi y Noa! ¡Es guay! ¡Sí! ¡Bien! ¡A mí no me lo he dejado, yo se lo he robado! ¡Ay! 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 Anda, pero ¿cuántas plantas son, hermanita? Unas cuantas, pero estoy en la última hora porque me he caído. Anda, qué mala suerte, hermanita. Oye, he encontrado algo que se llama potenciador o algo así. Sí, tú dale, tú dale. ¿Te das cuenta? ¿Este dónde está? Yo no he encontrado ninguno todavía. ¡Ah, no, me he caído la segunda planta! ¡Eh! ¡Hola, Peppa! ¡Estamos juntas! Oye, y yo estoy en la última, voy a perder. Vaya. No, hermanita, no. ¿Quieres que vayamos contigo para hacerte compañía, hermanita? No, no pasa nada porque si yo no gano tenéis que ganar vosotras. Ahí va. ¿Cómo se llama este modo? ¿Se llama el suelo que desaparece? ¿El suelo es lava? Eso te iba a decir. ¡El suelo es lava! Las cotufas. ¿Las? Las palomitas porque hace pu, 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 pu y desaparece. Anda, hace... Oye, porque hay una que tiene una cabeza como de Z. Pues no lo sé, a lo mejor le gustan las Z. ¿De Z? Pues a lo mejor es que le gusta mucho Mario Bros. No lo sé, puede ser. Ah, sí, es como Thor. ¿Como Thor? Sí, oye. Ay, mira, estoy con la Z. Ay, me he caído, hermanita. Estoy contigo. Ya te veo allá a lo lejos junto al dino. Ten cuidado con el dino. Madre mía, hermanita. Ahora no sé lo que vamos a hacer porque tenemos que hacer... ¡Ay, se acaba de desaparecer la planta completa de repente! Ahí va. ¿Cómo? ¿Eras tan buena que desapareció entera para que no ganes? Sí. Esto parece... ¡Eh, hay un potenciador! Tengo que pillarlo como sea. Agárrala, hermanita. Toma. ¿Y esto? Ahí va. Esto es para restaurar los bloques del nivel, pone. Ahí va, hermanita. ¿Pero y esto? Ahí va. Pues escúchame una cosa, hermanita. ¿Quieres que lo usemos ahora? Como tú quieras, hermanita. Anda. Bueno, pues vamos a correr por aquí un ratito y luego cuando ya nos queden pocos bloques los ponemos... ¡Hola, Peppa! Ahí va, Peppa. Pero si va más rápido. Pero es peor. ¡Peppa, cuidado, Peppa! Es peor que si va más rápido. No hace falta que... No me lo enseñes, Peppa, que me tira. Cuidado, cuidado. ¡Eh, está el potenciador ahí! Mirad, chicas. Voy a correr. ¡Vamos! ¡Peppa, que me tira, Peppa! Ten cuidado, Peppa. Si pasas por donde yo paso, a lo mejor me puedes tirar. Ay, pero no llego. Mirad, mirad, chicas. Mirad cómo salto. A mí me parece muy difícil. ¡Ah, venga, tú saltas demasiado! Pego mega salto, madre mía. ¡Mira, tengo potenciador! ¿Esto qué es? Impulso de salto. No, no. Lo veo complicado. Vale, vale. Tengo aquí una pluma que es para saltar. Hay pocos, ¿eh? Cuando queráis utilizo restaurar los bloques. ¿Cuántos quedan? Porque así con esto podremos restaurar todo. ¡Quedan cuatro! Pues no lo sé. Por arriba queda uno. ¡Madre mía! ¡Ariba hay uno! Vale, vale, genial. Pues nada, voy a utilizar esto a ver cómo funciona. Ahí va. He restaurado, pero no entero. Han sido muy poquitos. Pensaba que eran más. Yo pensé que era toda la planta. Pues nada. Yo también, pero parece que no. La planta de arriba seguro que desaparece. A lo mejor restaurarás la tuya. O sea, lo que tú has roto. Pues a lo mejor. Claro. ¡Mira, la capa superior se ha eliminado! ¡Se ha caído, coqueraba! ¡Píralo, tíralo, Peppa! ¡No, me la pilló el perro ese! ¡Es un perro también! ¡Es un perro perro! ¿Es un perrito como nosotras? Puede ser... ¡Ay! ¡Se ha caído! ¿Quedamos nosotras tres? Me he caído, hermanita. ¿Te has caído tú? ¡No! ¿Y queda el otro? ¡No! ¡Tenemos que ganarle, Peppa! ¡Tiene que caerse! ¡Maldito perro! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Pepa! ¡Dale un golpe! ¡Ay! ¡No! ¡Pepa, no! ¡Te ha salido para la jugada! Está yendo al potenciador. ¡Ah! 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 ¡Pepa, no! ¡Pepa, no! ¡Pepa, sale muy... ¡Ay, que era un perro de verdad! ¡El que quedó primero! ¡Ahí va! ¡Ya estamos de nuevo! ¡Ala! ¡Qué chulo! ¡Estamos como dentro de una habitación! ¡Sí, es como si fuésemos un juguete! ¡Qué guay! ¡Es como... ¡Es como Toys and Story! ¿Cómo se llamaba esa peli? ¡Sí, esa peli! ¡Toy San Story! ¡Sí! ¡Hay un amigo en mí! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Hay un amigo en mí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Este mamá es más pequeñina! ¿Sí, no? ¡Sí, este me gusta más! ¡Es más entretenido, mira! ¡Madre mía, me estoy jugando la vida aquí! ¡Increíble! ¡Oh, Dios mío! A ver, a este vamos a quitarle todo solo. ¡Es tan complicado! ¡Este es tan complicado! ¡Cuidado! ¡Es socorro! ¡Socorro! ¡Cuidado, hermanita! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me ha caído el segundo! Tienes que llevar cuidado con esos bloques hermanita no me he caído pero como me he caído tanto hermanita me he caído mucho abajo mucho mucho estoy muy mala estoy siguiendo los bloques de Peppa estoy en el penúltimo creo hermanita creo que voy a ir abajo para fastidiar a los de abajo de todo es que está moviendo así la colita adiós Peppa quedamos 10 solo no Peppa no eso te pasa por ir por mi camino no se dice como dice hola hermanita como dicen los adultos es el karma y como dicen los adultos me caen y es en la mar dicen no los adultos y ostras dicen ostras a lo mejor le gusta mucho comer ostras pero no se porque dicen ostras puede ser recórcholes rayos y retruécanos si pero creo que estas palabras no son bonitas porque las dicen cuando están enfadados oye 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 que te pasa me pasa Peppa es el mismo perro de la otra partida en serio te dice es el mismo perro hay que conseguir un potenciador son una planta todavía cuando se ha caído es muy bueno aquí solo pueden ganar unos perros y son las hermanas Healer y Peppa eso yo no soy perro soy una cerda pero he dicho las hermanas Healer y Peppa y ya es el potenciador no Peppa no Peppa te has caído mucho no solo me cae en la planta ah vale ahí va vale Peppa está con nosotras Peppa mira mira hola Peppa 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 por dios eh queda una de abajo mira mira queda una de abajo lo tengo que tirar voy a ir a tirarlo ten cuidado no te caigas tu bingo no 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 voy a ir a por el voy a ir a por el no está yendo a por el potenciador me he caído ya no quedan más plantas estoy en la última no estoy en la última quedan tres personas estoy intentando ir a por este a ver si puedo ir a por el va a pillar otra vez el potenciador no tiene un golpe tiene un golpe el maldito ahí va ahí va huyo 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 que va a cuidar hermanita está recogando no no que hay vosotras tres y si hay que llevar cuidado tiene tiene un este para pegar se va a cuidar hermanita se va por ti se ha caído se ha caído hermanita se acaba de caer hermanita ay estoy muy nerviosa se ha caído hermanita que tengo es esto que es no se lo que es esto no se ha dicho es nuestra partida bingo vamos hermanita estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa hermanita no te pongas nerviosa bingo las dos podemos ganar hermanita 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 no hermanita yo laęita el laęita ay no ay pero mira pero mira salimos ahí gagnera en segunda y yo el segundo y yo el segundo y mira yo yo y y Peppa la tercera vienen somos las mejores SIIIIIIIIII viva 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 viva